Cuando escuches hablar de la ola morada en nuestro fútbol americano, esos son los dinos, equipo de la Liga de Fútbol Americano Profesional en México, la LFA. Los dinos fueron fundados en el 2016, pero aterrizaron en la LFA en la temporada del 2017. El equipo del coach Gustavo Adame promete un ataque espectacular, sobre todo el ataque terrestre. Y es que han conjuntado una dupla muy interesante. Usaron su primera selección de draft en Julio Covarrubias, un espectacular novato corredor que proviene de los borregos del técnico Monterrey Campus Monterrey. Julio Covarrubias se va a sumar con el veterano Omar Cojolo, un hombre de seis años de experiencia en la LFA, que posee prácticamente todos los récords de corredor en nuestra liga. Omar Cojolo y Julio Covarrubias van a ser sin duda un gran espectáculo terrestre en nuestra liga. Al mando de la ofensiva, el veterano coleback Michael Yubach, con experiencia en el fútbol americano de Europa, pues proviene de las panteras de Düsseldorf en el fútbol americano de Alemania. Es así como el próximo 4 de marzo, los dinos de Santillo iniciarán temporada recibiendo en su estadio, el estadio olímpico de Santillo, a los Rappers. Ahí te encargo, a la ola morada de nuestro fútbol americano. Los dinos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!